PORQUE TENEMOS LA OBLIGACIÓN ES UNA OBLIGACIÓN DE GANAR. ESTÁ PELEANDO TAMBIÉN POR EL BOLETO DE LA LIGUILLA, SI GANA SE NOS COMPLICA TODO, ESTAMOS EN CASA, SIEMPRE ES PRESIÓN EL ESTAR EN CASA PORQUE TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE GANAR, ES UN CIERRE BASTANTE DIÍCIL, NO ERA LO QUE ESPERÁBAMOS HACE TRES JORNADAS ATRÁS, TODO PINTABA DE MEJOR FORMA, PERO ESTA ES LA SITUACIÓN, ESTE EQUIPO NO SE GANAR, ES LA OBLIGACIÓN DEL EQUIPO GANAR Y BUSCAR EL BOLETO A LA LIGUILLA. LO MÁS IMPORTANTE ES QUE EL EQUIPO GANE Y QUE ESTÉ EN LIGUILLA, DESPUÉS SI SE DA LA OPORTUNIDAD DE QUE SE GANE Y ORIBE POR AHÍ PUEDA ANOTAR GOLES, EL EQUIPO VA A ESTAR MUY CONTENTO POR TENER A UN CAMPEÓN GOLEADOR QUE SE LO MERECE, HA TRABAJADO MUY FUERTE, HA SIDO DE LOS DELANTEROS MÁS CONSTANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN MÉXICO Y REALMENTE SERÍA MUY MERITORIO QUE SE GANARA ESE TÍTULO, PERO LO MÁS IMPORTANTE SIEMPRE VA A SER EL EQUIPO.